Mensajes, tenemos mensajes, saludos para el grupo Cirreño que me puede, si me puede complacer con la cosecha nocturna, dice, para, para saludar a los compañeros músicos de Mixtepec y muchas ganas, compita todo para adelante, bueno pues, quieren esta melodía, cosecha nocturna, allá para los músicos de de Mixtepec, adelante amigos ok, claro que si la traemos en el repertorio y vamos a complacerlo, verdad y también aprovecho para mandarle los saludos allá para la gente de San Pedro Mixtepec, verdad, por ahí estuvimos hace 15 días, verdad, amenazando en una, en un bautizo por ahí por ese lado, verdad ok, pues allá para toda la gente que le gustan los corridos pesados, verdad, traemos de todo un poquito, verdad así que se llama Cosecha Nocturna, allá para la gente que le gustan sus temas se llama y dice Cosecha Nocturna, allá para la gente que le gustan sus temas Chula, se vio la amapola, cayeron cerca los guachos, dejamos la planta sola estaba bien aguijado, dando trabajo pa' mar ni que se me ocurra un plan, tenía que actuar de volada, vamos a rayar de noche, aunque la goma esté aguada le puse doble lavanda, a todos los rayadores tiene que chorrear a gusto, así le digan los piones vamos a rayar de noche, están dormidos los colones con las palas en la frente, besaste la casería cada uno un cuerno terciado, quien sabe que hora sería el chiste que en la mañana, de los guachos me reía en cortones fui a venderla, necesitaba el dinero para amarrar los piones, lo primero es lo primero y ya que al beso más calma, fui a comprarme un carro nuevo así logré cosechar, el gobierno estando encima me la tuve que arribar, poco esquimando mi vida a todos los guachos dormían, un tequilos de la fila con lámparas en la frente, desastre la casería cada uno un cuerno terciado, quien sabe que hora sería el chiste es que en la mañana, de los guachos me reía en cortones fui a venderla, necesitaba el dinero para pagarme a los piones, lo primero es lo primero y ya que al beso más calma, fui a comprarme un carro nuevo así logré cosechar, el gobierno estando encima me la tuve que arribar, poco esquimando mi vida mientras los guachos roncaban, un tequilos de la fila dale pues, tenga el aplauso, el aplauso, el aplauso bien merecidos, que bárbaro, prendidos en esta noche los que estamos en cabina divirtiéndonos, disfrutando de la música totalmente en vivo y viendo como le rascan a la guitarra no hombre, se ve fácil, hasta yo me animo pero pues, lo malo es que no puedo pero bueno, aquí estamos disfrutando tenemos la oportunidad de ver a estos jóvenes después de alejarnos con bonitos temas y también para los que nos escuchan en casita créeme que no sé hasta qué horas va a durar el programa pero bueno, creo que tienen tiempo para venirse a divertir un rato, en pareja es domingo, a bailar aquí doña Lupita ya quiere bailar lo malo es que no tiene pareja a ver quién se anima bueno, pues vamos a invitarlos créeme que allá en casita usted puede hacerlo ya tome a la pareja y si no, solo o sola o con una escoba hagas acompañar es válido también a Tom se le dio risa no Tom, se puede bailar lo importante es bailar lo importante es relajarse porque la música nos ayuda para todo así es que continuamos tenemos mensajes allá en cabina luz no hay mensajes por el momento creo que no hay bueno, pues seguimos seguimos recordándoles los teléfonos en cabina para sus mensajes de texto 951-236-2531 y para sus llamadas 57-220-39 uno de los temas hasta lo mejor ya lo tocaron es el tema de Bertín y Lalo el tema de quererte jamás no sé si ya buen día de saber porque Wendy está desde que inició el programa y si no pues más adelante también poder complacer con eso no, no lo hemos tocado ah bueno, pues si hay si hay posibilidades de tocarlo es un tema vamos a complacer al director que también le gusta mucho este tema a ver si se anima a bailar en esta noche el tema se llama quererte jamás claro que sí ok, aprovecho para mandarle los teléfonos allá para las contrataciones de sus amigos del proyecto cierreño verdad es el 951-440 es el 951-440-7789 440-7789 es el teléfono de la casa y luego el otro es 951-237-9309 237-9309 bueno pues ya escuchamos si me regalan una tarjetita créeme que les vamos a dar muchísima chamba porque por ahí ya me estaban preguntando y pues vamos a ya que nos dedicamos a esto también así es que luego venemos de una fiesta y ya tenemos fiesta ya tenemos para el el próximo mes ya tenemos para el diciembre nos están contratando por ahí créeme como animador pero también les digo tenemos el paquete completo tenemos tríos grupos tecladistas bandas y de todo así es que esperemos y aprovecho para darle las gracias a don francisco velasco verdad que nos está apoyando también verdad para hacer estos tipos de promociones también verdad hace hace 15 días creo no me acuerdo que fecha fue estuvimos aquí apoyándolos en la recolección de los víveres ahí estuvimos apoyándolos también verdad y pues nos invitó otra vez en la cabina para estar aquí bueno pues que bueno que bueno de veras estamos agradecidos y bueno pues ya forman parte del proyecto de Sol y Radio así es que continuamos con música vamos con el tema ok se llama Quierete Jamás y dice si es que te marchas o me quieres ver llorar pero te juro que no lo vas a lograr porque te dije muchas veces que te amaba que tú eras mi todo pero fue la intimidad es un consejo y quiero que no entiendas bien que no te creas de quien te diga querer va a ser tu caso por ser la más creída te dije que te amaba y que sin ti no vivo más pero quererte jamás porque mi amor ya pertenece a otra mujer antes de ti había tenido otro querer si te dije que te quiero porque siempre te decí pero quererte jamás porque mi amor no se dispersa por tu piel te soy sincero al hacértelo saber estoy agradecido por tus noches de placer es un consejo y quiero que no entiendas bien que no te creas de quien te diga querer va a ser tu caso por ser la más creída te dije que te amaba y que sin ti no vivo más pero quererte pero quererte jamás porque mi amor ya pertenece a otra mujer antes de ti había tenido otro querer si te dije que te quiero porque siempre te decí pero quererte pero quererte jamás porque mi amor no se dispensa por lo que te soy sincero al hacértelo saber estoy agradecido por tus noches de placer andan diciendo que soy perreído no soy cumplido con mi deber nada me importa nada me importa lo que critiquen yo seguiré con mi proceder yo nunca he dicho que soy un ángel porque comprendo que no es así toda esa gente que sabe tanto piden lo tuyo y déjenme a mí de tempristera levanta falso solo pa' tener que platicar en esta vida todo se paga y de esas cosas se han de acordar yo soy muy libre viviendo en Texas por los quereres voy a brindar porque me gustan dos, tres mujeres y si es posible dos o tres más yo nunca he dicho que soy un ángel porque comprendo que no es así toda esa gente que sabe tanto piden lo suyo y déjenme a mí de tempristera levanta falso solo pa' tener que platicar en esta vida todo se paga y de esas cosas se han de acordar ok pues gracias por esos aplausos y ahí nomás les dejamos este tema verdad dos temitas dos temas del señor Bertín y Lalo y seguimos continuando claro que sí pues continuamos gracias gracias por complacernos dos temas de dos por uno es uno de los temas también que me agrada muchísimo siempre los piden en el programa de la mañana y pues vamos con más saluditos para todos ustedes no sé si tenemos mensajes tenemos allá en el celular 951-236-2531 en el face en el chat gracias gracias a todas las personas que como siempre sintonizándonos gracias por su preferencia usted ya sabe inicia la programación desde las seis de la mañana en ocasiones a veces un poquitito tarde unos que serán unos minutitos nos agarra el sueño pero bueno lo hacemos con todo con todo gusto con muchísimo gusto tenemos el privilegio de iniciar la programación de los todos prácticamente todos los días lo hacemos con mucho gusto pero en esta ocasión estamos disfrutando de la música al estilo de proyecto cierreño ya tenemos la tarjeta en las manos esperemos muy pronto pues este difundir lo que es la música es la música de la región así es que continuamos don Francisco hay mensajes vamos a ver si hay mensajes mientras que nos vamos pensando con qué tema algún tema bueno pues continuamos aquí saludos dice para el grupo nos piden una cumbia dice para bailar bueno pues enseguida a ver si tienen algo movidito allá para que las personas que nos están sintonizando pues echen una bailadita por ahí dice quiero saludar a todos a todos y a Toño por el entusiasmo de hacer radio dice y cada día va creciendo sorprendente sorprendentemente ojalá mucha gente siga su ejemplo pues no importa el lugar de origen lo que importa es la voluntad de hacer las cosas bueno un saludo ahí para Toño bueno pues gracias a la persona que bueno por sus palabras lo hacemos de todo con mucho gusto créeme que es un privilegio el estar detrás de unos micrófonos y dirigirse hacia ustedes y por la aceptación créeme lo hacemos no quizá no fuimos preparados para esto pero con el tiempo vamos aprendiendo las cosas se aprende cuando queremos y lo hacemos con mucho gusto con todo el amor créeme que la mejor manera de estar con ustedes es de esta forma y aprovechar el espacio gracias también a Dios porque sin él no haceríamos nada y el pues el equipo continuamos continuamos con más música ya para para todas las personas que nos sintonizan a través de las frecuencias 93.5 y a través de las páginas de internet adelante amigos del grupo ok pues vamos a enviarles una cumbia para la gente que pidió la cumbia verdad vamos a enviarles una cumbia se llama morenita dice más o menos pero no 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 Morenita de mi vida, te quiero con gran pasión Porque eres la consentida, dueña de mi corazón Morenita de mi vida, te quiero con gran pasión Porque eres la consentida, dueña de mi corazón Cuando te miro de cerca, me miro muy regular Cuando estás cerca de mí, me dan ganas de llorar Cuando te miro de cerca, me miro muy regular Cuando estás cerca de mí, me dan ganas de llorar Cuando te miro de cerca, me miro muy regular Cuando las caricias siento, de mi linda morenita Siento lo dulce y lo fresco, del dulce de su boquita Cuando las caricias siento, de mi linda morenita Siento lo dulce y lo fresco, del dulce de su boquita Cuando te miro de cerca, me miro muy regular Cuando estás cerca de mí, me dan ganas de llorar Cuando te miro de cerca, me miro muy regular Cuando estás cerca de mí, me dan ganas de llorar Cuando te miro de cerca, me miro muy regular ¡Gracias! Cuando las caricias siento que mi hija morenita Siento lo dulce y lo fresco y el dulce de su boquita Cuando las caricias siento que mi hija morenita Siento lo dulce y lo fresco y el dulce de su boquita Cuando te miro de cerca, te miro muy regalado Cuando estás cerca de mí, me dan ganas de llorar Cuando te miro de cerca, te miro muy regalado Cuando estás cerca de mí, me dan ganas de llorar Ok, pues ahí nomás quedó el tema Se llamó la morenita, ¿verdad? Ya para toda la gente que le gusta música Música bailable, ¿verdad? A cien por ciento, a red shop también, ¿verdad? Ahora pues, así que vamos a seguir continuando Claro que sí, seguimos con todos ustedes Invitándolos allá en casita para que sigan Sintonizando Soleil Radio Sin Barreras La noventa y tres punto cinco de su FM Sintonizando Soleil Radio Sin Barreras